La Copa Oro y la competencia como tal para Guatemala, al menos para nuestra selección, ha concluido. Ahora es momento de fijar la mirada en una nueva competencia, la Liga de las Naciones que iniciará para septiembre. ¿Qué se espera de Guatemala para esta nueva competencia? Sí, sí tenemos un compromiso después de este torneo. Bueno, tenemos que revalidar todo esto, lo ven que hacer futbolístico, la entrega, la lucha, jugar con el corazón. Jugaremos en septiembre dos partidos muy duros con El Salvador y con Panamá, pero en nuestro estadio nos sentimos bien, nos sienta bien. Y por supuesto creemos y esperamos que vamos a tener el apoyo de toda nuestra gente. Creo que van a ser partidos muy difíciles, pero con el apoyo de nuestra gente creo que lo vamos a hacer muy bien. Nadie puede garantizar resultados, esto es un deporte y puede pasar cualquier cosa, pero sí podemos garantizar que el equipo se vaya.